Miren, pues, mi gente hermosa, esta es la verdura que compré allá en la verdulería económica. Miren, compré acelgas, judía verde, bastante judía verde, miren, tomate, pimentón, esto no sé si es brócoli, pero no lo veo tan verde, yo creo que es una coliflor verde y esta es la blanca, creo yo, porque es que el brócoli es más verde. Bueno, de todas maneras me traje estas dos. Y pues miren, para prepararnos unas deliciosas verduras, preparar arroz con pollo, ya que tengo pimiento, ya que tengo la judía verde, preparar un brócoli, una coliflor, así, hervidita, y ponerla con quesito por encima, qué rico, esta otra pues también, miren qué delicia, y esta acelga sí la voy a preparar con patata, hervidita y no más, que me encanta. Ahí les muestro, miren, pues, qué hermosura. Qué delicia, familia, qué delicia. Ya. Familia, buenas noches. Familia, estoy muy contenta, porque ya pueden ver ustedes que en la mañana, pues, compré esta verdura, ¿verdad? Y miren ahora, acaba de llegar mi niña, y temprano me trajo un regalo. Me trajo una sudadera, ¿sí hace más? Una sudadera que despuésito se las muestro. Y ahora ha comprado allá en el mercadón. Sí. Miren, familia, lo que me ha traído de regalo, miren. Trajo filetes de ternera. ¿De cerdo lo mencionó? Eh, no, ternera y cerdo, es diferente. Ah, sí. Otros filetes de cerdo. Trajo tres bandejas de salmón, que cada bandeja trae dos, dos porciones de, de salmón, miren, trajo tres bandejas. Y trajo de este papel aluminio, y de este, ¿cuál es? Tanto para el firme, entonces. Para el transparente, y estas bolsitas, que pues la verdad, si a bastantes días yo no compraba esto. Pues entonces, mami, muchas gracias, mami, le agradezco. Bien. Familia, estoy contenta, miren, por esas puras bendiciones, bendiciones que Dios nos da. Yo aquí me estaba comiendo este yogurcito, porque llegué de trabajar, y me puse así calorosita. Y dije, me voy a comer este yogurcito, y me cepillo mis dientes, y de ahí voy y me pongo mi pijama, y a la camita, porque mañana debo de estar a las seis de la mañana en el trabajo. O sea que, familia, nos vemos más rápido. Hola, familia, ¿cómo están? Espero que hayan amanecido muy bien. Aquí nuevamente saludándolos, aquí ya hoy miércoles, gracias a Dios, familia. Y pues les cuento, muchachas, y ustedes, muchachos, porque yo sé que también hay chicos aquí viendo estos videos. Me disculpan las fachas, como pueden ver, miren. He venido de trabajar, llegué como a las diez de la mañana. No, a las nueve y media llegué, y dije, bueno, me voy a poner el tinte, y mientras hace su trabajo el tinte ahí en mi cabello, pues entonces me puse a adelantar la comida también. Entonces les cuento, perdonen el ruido que hay, pero ya les voy a mostrar que hay tremenda maquinaria aquí en la calle, que están trabajando, no sé qué, no entiendo qué será lo que están haciendo. Pero sé que es un trabajo grande. Ahora les voy a mostrar. Y pues bueno, familia, me disculpan, pero ustedes saben que es que el tiempo mío es tan corto, pues que toca así. Toca mientras nos ponemos un poquito bellas. Para estar bellas hay que ponernos feas un ratito. Entonces, mientras el tinte hace ahí su trabajo, familia, les voy a mostrar lo que estoy preparando de comida, una comida rica, rica que me estoy preparando. Miren, familia, miren pues, miren qué aparato más grande, y miren eso hasta dónde va, por allá, y eso es lo que están aquí haciendo un trabajo, por eso es el ruido. Ese es el ruido que hay. Y bueno, por aquí les voy a mostrar lo que estoy preparando, miren. Un delicioso salmón. ¡Ay! Se me empañó la cámara. Que es el que me trajo ayer mi niña, que nos hizo una buena compra. Y aquí tengo, miren familia, aquí tengo esta judía verde ya hecha con ajo y perejil. Y por aquí tengo arroz integrado. Un arrocito que tenía por ahí integrado, entonces lo voy a gastar. Y esto es lo que vamos a comer hoy, familia. Bueno, familia, y esto es lo que ya he preparado de comida. Miren, judía verde con ajo y perejil. El salmón, de lo que ha traído ayer mi niña a la compra, que nos hizo una buena compra. Y este arrocito integral. Entonces, esto es la comidita para hoy, familia. Gracias a Dios, miren. Les comparto. Yo también espero que ustedes estén haciendo sus alimentos, que estén preparando un delicioso desayuno, una rica comida o una rica cena. Pues sí, familia, gracias a Dios que nos da vida, salud, tenemos trabajo, tenemos que comer en casita, gracias a Dios, familia. También aquí me estoy preparando este cafecito. Que a esta hora apetece tomarse un café. Y hoy que entré tan pronto al trabajo, salí de aquí de casa, salí a las seis de la mañana. Porque me dijeron que estuviera ya a las seis, pero no, yo les dije, no, salgo a las seis. Porque si es salir a las seis, estar a las seis, tendría que salir de aquí faltando veinte minutos para las seis. En cambio, pues a las seis en punto ya aguanto. A las seis en punto ya se ve una que otra persona por ahí, en la calle, se ve también coches. Pero ya así tan pronto no. Pues, familia, y ahora, luego de que ya apague aquí lo que tengo en el juego, la comida, lo que estoy aquí, miren, lavando la acelga, miren, acá la tengo toda. Esto, lo estoy lavando, bien lavadito, miren cómo quedan de blanquitas. Esa es la gran diferencia que hay, familia, de comprar la verdura en los supermercados. Que ya viene un poco más limpia, no es sino darle un wagoncito y ya está. Pero cuando se compra en la verdulería, sí toca es lavarla de un todo. Vea, por ejemplo, miren, la coliflor, esto viene aún con todas estas hojas, miren. Pero bueno, no importa, sacamos el tiempo para lavarlas y limpiarlas bien. Pues bueno, mi gente, este fue el saludito del día. Espero que tengan un día muy bonito y que disfruten mucho. Disfruten mucho de lo que Dios nos da, que es mucho lo que nos da, familia, mucho, mucho, mucho. Yo le digo a mis hijos, qué vida tan maravillosa la que Dios nos da. Porque viví uno en paz, tranquilo. No nos, o sea, no tenemos nada que nos, como que nos martirice la vida, familia. En mi caso no. En mi caso yo soy una mujer que, gracias a Dios, vivo tranquila. Emocionalmente, lo digo, vivo tranquila. Porque esa es la parte, creo yo, más importante del ser humano. Que emocionalmente se sienta bien. Y lo más importante para uno estar bien emocionalmente, mi gente, es no depender de nadie. No depender emocionalmente de nadie, nada. Uno tiene que aprender a quererse uno mismo, uno tiene que aprender a salir adelante por uno mismo, pues cuando ya somos mayores de edad. Y no esperar que nadie nos arregle la vida. Nadie. Tenemos que pedirles a Dios que nos dé vida, nos dé salud. Y pa' adelante, familia, pa' adelante. Porque así tiene que ser. De esa manera se encuentra esa paz y la tranquilidad. Es mi opinión. Porque lo he visto en mí. Y gracias a Dios, no, no. Yo vivo feliz, vivo tranquila. Vivo satisfecha con la vida que Dios me ha dado hasta ahora. Me parece una vida muy bonita la que me ha dado. De verdad que sí. Como todo, en la vida se, material, en lo material se carecen de muchas cosas, familia. De muchas cosas. Pero pues yo, gracias a Dios, nunca le he dado tanta importancia a eso. Yo le he dado más importancia a que emocionalmente yo esté tranquila. Que yo me sienta bien. Yo me levanto. Vea, yo les cuento. Yo me levanto con una alegría. Yo me levanto con alegría. Yo me ducho. Yo me voy al trabajo. Voy al trabajo. Voy feliz a trabajar. Hago mis cosas bien. Bien, pues, en lo que para mí es bien, ¿cierto? Transmito a la gente paz, tranquilidad. No, no, uno llegar al trabajo lleno de, como de, de mal genio. Como que llega uno como sin ganas de nada. No, gracias a Dios, ese, eso no, no lo vivo. Eso no, eso no, no, no lo sé hacer. No lo sé hacer porque como no, no es mi sentir. Entonces yo transmito lo que yo llevo. Y yo soy feliz, familia, soy feliz, gracias a Dios. Pues entonces mi gente, salud. Con este cafecito, prepárense un cafecito, con una galletina. Siéntense a ver este video, familia. Suscríbase también porque es gratis. Por eso no vamos a cobrar. Y nos hacen un favor grande de que, por lo menos, esto para mí también es un trabajo. Y, y se siente como, se sintieron muy satisfechos de ver que lo ven, que a la gente le gusta, o sea, que, bienvenidos, pasen por aquí, bien pueda, quédense. Sí. Bendiciones, familia. Y perdonen mis fachas, pero pues ustedes me van a ver a mí, pues como, como soy yo. Porque pues esta es la realidad de mi vida. Esta es la realidad de mi vida también. Entonces, bendiciones. Y aquí vamos. Miren pues, muchachas, como nos ha quedado esta selga de limpiecita, miren. Bien lavadita. Súper blanquito todo esto. Miren como lo lavé de bien. Las hojitas, hojita por hojita, la lavé súper bien. Esta la pongo a hervir. Una parte la voy a poner a hervir con patata. Otra parte voy a hacer un caldo de verduras y con carne de ternera. Y lo que quede, lo voy a guardar en una bolsita, ya picadito, y que no sea sino cuando lo vaya a usar, sacarlo y ya está. Pues miren, familia. Así nos ha quedado esta selga de hermosa, miren. Limpiecita. Y pues yo ahora, familia, me voy a ir a lavar ya. Porque se me pasó el tiempo. Dicen que cuando uno se pone el tinte son 40 minutos. Pero lo dejé como hora y veinte minutos. Ay Dios. Voy a ir a lavarme este cabello. Bueno, miren pues como me ha quedado el color del cabello. Este color a mí me encanta. Y no, no lo voy a secar con el secador, porque se me alborota más de lo que es. Entonces mejor lo voy a dejar que se seque así, al natural, y a ver si en la noche le pido el favor a mi hija de que me lo planche. Y miren, familia, esta fue la sudadera que me trajo mi niña ayer de regalo. Grandota, miren. Se siente uno cómodo con esto. Y es bien calorosita porque, miren, es bien, bien peludita, miren. Entonces para este tiempo va muy bien. Es una talla L, es bastante grande, pero no me incomoda. No me incomoda porque ya va bien uno estar también así sueltico, un poquito. Pues bueno, quedé contenta, esperar que se me seque este cabello. Me lo he ido secando así, suavecito con esta toallita de color, porque las blancas si las uso se me ponen con algo así de ese tinte. ¿Qué hubo, niña? Ay, miren quién llegó aquí. Díganle, hola, familia, aquí estoy yo con mi mamá. Sí, miren esa niña tan hermosa. ¿Dónde está la más guapa? ¿No? Estaba durmiendo en el radiador porque está toda calientita. Míreme, niña. Mírame, niña. Pues bueno, familia, ya. Ahora ya le damos final a este video. No me tumbe la peineta. No, 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 no. No, ya los, nos veremos en el próximo vlog, si Dios lo permite. Y muchas gracias por haberme acompañado y que tengan un feliz día, familia. Disfruten mucho, disfruten, disfruten. Qué alegría. Dios nos dio un nuevo día hoy, gracias a Dios. Entonces, hay que disfrutar. Así como disfruta esta niña, el nuevo día con la mamá. ¿Cierto? Con la mamá, chico. Cuchito, miren, ven aquí. Ven, ven. Niña. Bueno, familia. Ya nos... Nos vemos en el próximo vlog. Bendiciones. Cuídense. Bye. Es, nos vemos en el próximo vlog. Tenemos en el próximo vlog. Gracias por ver el video.